Para Iván Rakitic, juega en largo, vamos a ver el desmarque de Neymar Ahí el control delante de Enzonsi, puede encontrar el agujero Neymar Vamos a ver el disparo, que paradón de Sergio Rico Lo celebro y no me extraña porque es probablemente una de las paradas del partido Como saca mordido ahí el balón